La victoria electoral es un esfuerzo que no es solamente una persona. Ya Daniel, el compatriota Daniel, ha señalado a las fuerzas dentro del partido. El partido es una dinámica de voluntades organizadas que se han orientado en el campo de personeros, en el campo de la movilización, de los jóvenes que han entrado a redes sociales, de los jóvenes que han hecho campañas corta a puerta, de esos jóvenes cusqueños, ayacuchanos, de distintas regiones del país que vinieron a hacer campaña a Lima. Así es que vinieron y estuvieron trabajando en San Juan del Urigancho, en Ate y en diferentes distritos de Lima Metropolitana para colaborar en la campaña de Lima.